Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. Patidos para la diabetes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En esta oportunidad quisiera hablarte sobre bebidas interesantes, fáciles de preparar y con beneficios excelentes para tu cuerpo. Toma nota y acompáñame a conocerlas. Perejil, tomate y berro Usarás dos tomates sin semilla, una tacita de perejil bien picado y cinco ramas de berro. Lo vas a poner todo en tu batidora y licuarás con un vaso de agua y otro vaso de jugo de manzana, para que el batido tenga un sabor más dulce. Puedes beberlo para acompañar tus comidas durante el día. Semillas de cáñamo, coles y espinaca Vas a necesitar una taza de coles de bruselas, otra taza llena de espinacas picadas, dos cucharadas de semillas de cáñamo y una banana grande para que tenga un sabor dulce. Agregas dos tazas de agua y estará listo. Puedes beberla durante el transcurso de la tarde, antes de la cena. Habichuelas y coles de bruselas Con diez coles de bruselas y dos y medias tazas de habichuelas, podrás prepararlo. Agrégalo todo a la licuadora con dos tazas de agua y el jugo de un limón. Puedes utilizar stevia o un pepino para mejorar el sabor. Este batido es grandioso para acompañar tu almuerzo. Banana, apio y manzana Necesitas una banana grande, una manzana sin cáscara y sin el centro, una taza con las hojas del apio y el jugo de un limón. Debes calentar en agua las hojas de apio y esta misma la vas a utilizar para batir todos los ingredientes. Cuando esté listo, le vas a agregar una cucharadita de canela y puedes beberlo a cualquier hora. Naranja, espinaca, coles y semillas de chía Usarás tres hojas de espinaca y dos coles de bruselas, una cucharadita de semillas de chía y una naranja completa sin la cáscara. Lo vas a batir todo junto agregando una pequeña cucharada de canela y te servirá mucho más si lo bebes a las horas de la tarde. Espinaca, avena, pepino y linaza Pon a hervir algo de agua con una taza de espinacas picadas y un tallo de apio. Lo licúas con una cucharada de linaza, medio pepino y dos cucharadas de hojuelas de avena. Le agregas un poco de canela a tu gusto para que tenga mejor sabor y lo podrás beber durante tu desayuno. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.